muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de electrofix hoy les vamos a estar enseñando el nuevo método de la mksd ultra 5.5 en lo que es el nuevo método de qualcomm e intel 100% estable mi gente ya lo van a estar viendo en el próximo vídeo vamos a comenzar ok mi gente aquí tenemos lo que es el iphone 11 bien importante que identifiquen si su equipo es intel o qualcomm como lo sabemos buscamos el imi si su equipo dice mate es un equipo cual como game es un equipo cual con disculpen a mí es un equipo cual con si no tiene mate es inter ok eso es bien importante que lo identifiquen vamos a insertar la cincal antes de insertarla le por estar enseñando que el equipo es es un iphone 11 en la versión 17.1.2 17.1.2 pero le damos aquí cual con intel ahora que vuelva a abrir el menos seleccionamos Qualcomm Intel aquí luego seleccionan Qualcomm del 7 al 15 luego seleccionan AT&T 5G ok es recomendado el de AT&T porque este equipo no es este equipo no es no es 5G pero es recomendable usar el de AT&T ok no 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 Si el equipo se les tarda mucho En que no levante señal Simplemente extraigan la sincar Y vuelven a insertenla Ok Ahí va un miente Ahí va a activar el equipo Una vez levanta señal Solamente es tener paciencia A que el equipo active Una vez active No van a volver a tener más problemas de señal El equipo les va a funcionar perfectamente Lo que es del equipo X hacia abajo El XR todavía no ha probado Tengo que necesito un equipo para hacer pruebas Pero por lo menos del X El X no y ni el 8 me han activado bien Perfectamente Pero lo que son los equipos del 11 Toda la serie 11 Funciona perfectamente Sin ningún tipo de problema Como ven ya el equipo activo Simplemente es esperar a que levante la señal Completamente estable Una vez el equipo active Ya no van a sufrir más de caídas de señal Ni nada Queda como si fuera ICCID Es un éxito este nuevo método Que ha implementado la MKSD Ultra En la versión 5.5 Esperemos a que active Y como ven Ahí la tenemos Mi gente funcionando perfectamente Removemos esto Lo que es el Wi-Fi Para que levante datos Es muy importante Que prendan el roaming Ok Celular Prendemos el roaming Y el equipo nos va a levantar datos Vamos a verificar Que el equipo funciona perfecto Y funcionando perfecto Mi gente Vamos a hacer una llamada de prueba Funcionando perfectamente Mi gente Todo le funciona Si ustedes quieren Yo voy a hacer aquí unas pruebas A veces Si no le funciona Lo que es el FaceTime Y no le funciona Lo que es el Lo que es el El iMessage Y le sigue saliendo este mensaje Solamente cambien A lo que es el AT&T normal Que viene siendo aquí Ya por lo menos aquí Va a funcionar perfectamente En algunas ocasiones El FaceTime no funciona Pero simplemente cambian esta opción aquí Software Sync al application Aquí Aquí le funciona el hotspot Y todo Ok Vamos a cambiar aquí Celular Le cambiamos encima Application Se supone así como este El equipo les debe trabajar Perfectamente Pero si ustedes quieren que quede 100% estable Como este equipo no es 5G Lo vamos a cambiar A AT&T normal Ya por lo menos así el equipo Les va a funcionar perfectamente Ya con ese método Ustedes lo pueden trabajar perfectamente Eso es con el caso de AT&T Pero En los que son En los equipos de Los que son los equipos de 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 Spectrum Quedan perfectamente Seleccionando El El IMSI De Verizon Tienen que seleccionar El IMSI De Verizon Y les va a quedar 100% estable También Vamos a seleccionarlo aquí Este método Pues a veces me funciona A veces no Por eso yo siempre selecciono Lo que es el 5G Y queda perfectamente Pero a veces Como les estaba diciendo Si no funciona Si no funciona Lo que es El 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 ¿Cómo se dice? El IMSI Y O el O el FaceTime Lo cambian a AT&T A U O U A lo que se llama Y miren Y ahí también va a funcionar Pero aquí Vamos a hacer una llamada Ahí lo están viendo Y ya este mensaje Que siempre les sale No les va a estar llegando Este mensaje Ya aquí No les va a llegar Este mensaje Y Miren lo importante De este método También acá El que no es 5G Cuando ustedes Se van aquí Las redes Se supone que aquí Si cuando yo le doy Un restaurante al equipo Aquí va a decir T-Mobile O Ultramobile La compañía del equipo Y ya no va a tener Más tipos de problemas Con lo que es El FaceTime Ni el Ni el iMessage No hay caída No hay caída De señal Pues bueno mi gente Eso sería todo por hoy Aquí les voy a estar mostrando Lo que es el chip Con la 5G Ultra Eso sería todo por hoy En caso de que tengan Alguna duda o pregunta Tenemos lo que es El grupo de Telegram Se lo voy a estar dejando En la descripción Cualquier duda o pregunta La tienda de comprar Las MKSD Está en la Que es ElectroFixStore.com Ahí pueden hacer Las compras De cualquier cantidad Ok Pues ya tienen El grupo En la descripción Va a estar el grupo De Telegram Para que me escriban Directamente Cualquier duda Les voy a estar dejando Toda la información Ok Por favor denle like A este video Y suscríbanse Que pasen Muy buenas tardes